Cuando estábamos en México, era el trío Fidel-Montané-Melba, para todas partes, juntos, Fidel-Montané-Melba, para todas partes. Nosotros dos nos íbamos a Cuernavaca, en Luna de Miel. Que con el pretexto que él le quedaba todavía con un interrogatorio que hacerle a ella, que sería bueno que él se incorporara también a la supuesta Luna de Miel. Entonces, el día que nos íbamos para Cuernavaca, dice Fidel que él se sentía tan cansado, que necesitaba descansar un poco, que él podía meter unos cuantos libros en su maleta. Y entonces se iba con nosotros para Cuernavaca. Y a Chucho le dio el arrebato. Entonces, no, no puede ser. No, 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 vamos a hacer una cosa. Te vas tú y Melba y yo nos quedamos acá. Chucho se arrebó. No, Montané, no te pongas así. Ay, Montané, mira, qué cosa más grande. Parece que yo te he ofendido. No, tú no me has ofendido, pero tú te vas y tú descansas allá y Melba y yo nos quedamos acá. No, no, de ninguna manera, yo me quedo. Yo me negué rotundamente. Es la primera orden que he incumplido. El incumplido es la única y primera y única orden. Cuando él camina hacia el podio, él lo hace en una forma muy de él, muy sui generis, que conlleva timidez. La forma que él planta, porque yo, yo sí, cuando estoy mirando a Fidel, yo lo estudio de arriba abajo y de abajo arriba. Cuando él planta los pies, él lo hace en una forma muy suave, de mucha educación, muy refinado, porque él es muy refinado. Pero también expresivo de timidez. Obsérvalo. A partir de ahora, obsérvalo. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!